Hoy vamos a presentar este corrido titulado El Vago Su amigo Luis Anoval y sus compas A través de las cámaras de mi compa Mago Productions Suena más o menos Y echa la compa De lunes a viernes paso trabajando El fin de semana seguro nos destrampamos Pues derecho tengo, la neta me la rajo Para mantener el vicio a nadie enfriado Aunque me critiquen yo sé lo que hago Ganar mi dinero y veré cómo me lo gasto Yo vivo a mi modo y sigo disfrutando Porque el mañana nunca está garantizado Que me gusta el pisto, que soy marihuana Que si busco el modo yo a nadie le hago daño Las zurracas hablan, nunca me he importado Que sigan hablando yo sé muy bien lo que hago La neta soy vago en el desmadreando Pero responsable en cuestiones del trabajo La vida es prestada y lo tengo muy claro Y hoy después el destino aquí ya está marcado Así soy feliz y así moriré Iré contento para vida disfruté A dónde iré no sé Pero sé muy bien Sigue viviendo mi vida así tal cual Yo no ando en lo chueco, yo trabajo honrado Por eso tranquilo me verás de arriba abajo No le debo a nadie, ni a nadie en robado Porque el que tengo mi trabajo me ha costado Yo respeto a todos, cada quien su rollo Si quieren problemas dejado no sé tampoco Sonrío con muchos pero amigo de pocos La vida es sobre cantidad así es como la rolo Ya los criticones guarden su saliva En su lengua muerda el cuerpo y dar la vida Reiteroso y vago y así es mi vida No me digan algo que yo ya sabía Yo soy como el árbol que nació torcido Pero puede que mi tronco se escondiga Seguiré champeando, billetes gastando Porque bajo tierra no te lleva ni un centavo Así soy feliz y así moriré Iré contento para vida disfruté A dónde iré no sé Pero sé muy bien Seguiré viviendo mi vida sin tal cual Debe, debe Si te gustó A dónde iré no STANDR calculator